Bien, jefe alfa, en posición. Recibido, aguardad. Recibido, aguardad. Realiza a Birken y recupera las muestras. El fracaso no es una opción. Ya habéis oído, en marcha. Estamos en el laboratorio del Dr. William Birken, un científico de Umbrella que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos muestras clasificadas de una cepa de virus para uso militar. ¿Se refiere al virus T de Umbrella? No. Es un nuevo compuesto desarrollado por Birken que altera los genes, el virus G. Es muy poderoso y él posee las únicas muestras conocidas. Hay un destacamento del servicio de respuesta a peligros biológicos de Umbrella que tratará de protegerlo. No estará al corriente de esta operación y se les considera prescindibles. ¿No estamos en el mismo bando? No sería más fácil llamarnos por teléfono. Los miembros del VCS no son más que mercenarios. Se venden a cualquiera. No podemos dar por hecha su lealtad a la compañera. ¿Cuál es el objetivo? Debo interceptar a Birken y conseguir el virus G. Bien. Las armas funcionan. Estamos listos para la acción. Bienvenido a Umbrella. Está abierto. Ah, no parece la niña. Vamos, no os detengáis. Acubierto. ¡Vuelve a la niña! ¡Fuego! 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 Vale, marcha. Lapando es una granada de fragmentación. ¡Granada activa! ¡Granada! ¡Granada! ¡Abatidlo! ¡Granada! ¡Granada! Voy delante. 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 No hemos ido a nosotros. Nuestro acceso está autorizado. Detectamos conmigo. Es absolutamente perfecto. Mi querido virus. Voy delante. Voy delante. Voy delante. No lamento. No lamento. Voy delante. No. 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 ¡Sin fuego! Repito, se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. Parece que habéis tenido compañeros. Seguidme. Goblin 6, informe. Los niveles superiores están asegurados. Las rutas de escape están bloqueadas. Les pido, señor. Recibido. Equipo Alfa, ¿habéis recuperado la muestra? Afirmativo. Nos dirigimos al punto de encuentro ahora. Recibido. ¡Sin камer, eh. ¡Sin 게 Wooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Los en marcha! ¡Cubridme! Bien, cerradlo Tenemos que movernos Venga, recordad nuestro objetivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Disparad! ¡Granada activa! ¡Me deja de moverme! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 Tengo que recargar. Tengo que recargar. Tengo que recargar. Tengo que recargar.